Una perla negra hoy. Ahora sabemos lo que ocurre en los juzgados, o muy a menudo. En los juicios también, gracias al nuevo sistema penal acusatorio. Esto está muy bueno, podemos saber qué está pasando dentro de los juicios. Pues gracias a un video, ahora sabemos del mal genio del juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza. Vean cómo se desquitó con el respaldo de una silla. Vienes en un carril exclusivo, hermano. Tú le estás agradeciendo a él. Edgar Agustín Rodríguez Beiza, el mismo juez que tuvo la sangre fría para dejar sin auto durante un año a Lord Audi en septiembre del año pasado, y que tuvo la disciplina para multar y regañar a un ministerio público por mentir en una audiencia. Entonces quiero entender que su primera manifestación está apartada de la verdad. Sí, señoría. Bien, la percibo de insistir. Una conducta como esta le impondría una medida de premio. El pasado 9 de junio perdió los estribos por una silla. En el video difundido hoy en redes sociales, se observa al juez rasgar el respaldo de su silla, molesto porque sintió que se iba a caer y ya había pedido varias veces que se la cambiaran. Funcionarios del Poder Judicial aseguran que el juez tiene al menos dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Local por su mal carácter. Bueno, pues se enojó, se enojó el juez.